Hola gente, hoy les voy a mostrar mi rutina de maquillaje diaria Lo primero que hago es aplicar crema hidratante sobre mi rostro De esta forma Yo me cuido mucho de la piel así que no me aplico nada más en el rostro Y lo único que me aplico es este corrector y base Son dos en uno y poquito No aplico en exceso para que no se engrase tanto mi rostro Luego de difuminarlo simplemente lo sello con polvo compacto Así de esta forma Y me sello bien a ojeras porque pues las mías son bastante pronunciadas Procigo con mi ceja y lo que hago es comenzar por la línea inferior de mi ceja La voy trazando dándole forma a la ceja de esta manera Luego hago lo mismo con la línea superior de la ceja La trazo y la junto con la línea inferior Así, de esta forma Mi ceja tiene una forma súper fácil así que gracias Diosito Y ya luego se lo voy rellenando la ceja Y yo no la corrijo porque me gusta más así natural Después aplico un poco de bronzer no en exceso Con mi dedito aplico blush para que se vea un poquito más natural Y también lo aplico en la nariz Después aplico esta máscara de pestaña Y lo hago en forma de zig zag para que se vean más alargadas Luego aplico un labial completamente discreto Y listo gente, así quedo No olviden suscribirse a mi canal y activar las notificaciones Hasta la próxima